Hola amigos de ArteFelizTV, en este video veremos el desempaquetado y la reseña del reloj Invicta ProDiver modelo 9204 para los amantes del arte de los coleccionables. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Para nosotros es un gusto poder conocer tu opinión, así que puedes dejarnos tus ideas e inquietudes escribiéndolos en la caja de comentarios de este video. Entonces comencemos. Lo primero que vemos es el paquete del transportador, el cual podemos abrir jalando una cinta de seguridad. Del interior podemos extraer la caja externa que viene en cartulina de color blanco. En su interior podemos encontrar el estuche usual de los relojes Invicta de la serie ProDiver en color amarillo con un relieve en forma de ondas en la parte superior y las letras de la marca en el costado frontal. Y al abrir el estuche encontramos el Invicta ProDiver 9204. En la capa superior del estuche encontramos la libreta de garantía e instrucciones del reloj con un contenido muy básico. El reloj viene puesto sobre una almohadilla y en la parte inferior encontramos dos sobres pequeños que ayudan a controlar la humedad. Miremos un poco más de cerca el reloj que viene con sus protectores para el cristal, para la pulsera y el broche. Pasamos entonces a retirarlos junto con la etiqueta de la marca. En la parte interior del brazalete podemos ver unas etiquetas que nos indican en qué sentido podemos retirar el protector. Aquí retiramos el protector del cristal de la esfera. La esfera tiene un color azul oscuro y al orientarla hacia una fuente de luz nos damos cuenta que tiene una superficie reflectiva que muestra algunos destellos concéntricos muy vistosos desde distintos ángulos. Hacia las 12 en punto podemos ver la insignia y letras características de la marca, que se ven plateados como si fueran apliques metálicos. El logo tiene dos niveles de relieve, el superior con una superficie de pulida y la interior se ve opaca. Las letras de la marca Invicta se ven en un solo nivel de relieve con la superficie de pulida. Hacia las 6 se pueden ver con letras impresas y en mayúsculas las palabras profesional y enseguida los niveles de profundidad de 660 pies o equivalente a una profundidad de 200 metros como lo indica en el siguiente renglón de resistencia al agua o water resistant. Esta información nos indica que con el reloj podríamos realizar actividades acuáticas no solamente en una piscina sino también actividades de buceo recreativo pero cuando veamos las características del corona esto lo discutiremos más adelante. En la parte inferior de la esfera en ambos lados del índice de la 6 en punto encontramos la palabra Japan y la abreviación de la palabra Movement y más arriba habíamos visto la palabra Quartz. Esta información nos indica que el reloj cuenta con un movimiento de quarzo fabricado en Japón. A este modelo de reloj le corresponde el movimiento fabricado por la casa Seiko con modelo S32A que tiene un diámetro de 23.7 milímetros y una altura o espesor de 4.15 milímetros. Este movimiento cuenta con una frecuencia de oscilación de 32.768 Hz lo que nos representa una precisión con un rango menor a 30 segundos por mes y con un tiempo de duración de la batería de aproximadamente tres años. Volviendo a las características de la esfera podemos ver que los índices horarios tienen distintas formas y podemos encontrar un triángulo invertido a las 12, índices rectangulares a las 9 y a las 6 y los demás índices horarios son circulares. Todos se ven como apliques metálicos y sobre cada uno de los índices horarios se ven apliques de pasta luminosa en relieve curvado y convexo de color verde. A las 3 en punto en lugar de índice encontramos el fechador. En este reloj esta función se ve mejor con la ayuda de un cíclope que es la lupa que aumenta la visión sobre los números de fecha. Justo sobre el cíclope podemos ver bien centrados los números de fecha. Este reloj cuenta con las tres manecillas de hora, minutos y segundos. El horario se ve de metal plateado o pulido con un bajo relieve que contiene pintura luminosa. Se destaca por un círculo que tiene tres líneas radiales que nos recuerda el logo de la Mercedes Benz. El minutero también es de metal pulido y en su interior también tenemos un bajo relieve de forma rectangular con pasta luminosa. Y el segundero también es de metal pulido, es delgado y hacia la punta podemos encontrar un círculo con un bajo morbelieve pintado también con pasta luminosa. Y en el contrapeso encontramos el emblema de la marca troquelado con un muy buen detalle. Como podemos ver el movimiento del segundero se marca para cada segundo tal como lo podemos ver en la mayoría de movimientos de cuarzo. El material de la caja es acero inoxidable con un tamaño de 37.5 milímetros con un ancho o grosor de 11.5 milímetros incluyendo la tapa posterior y la superficie del cristal de la esfera. La distancia entre asas es de 47.5 milímetros. Podemos ver que las superficies superior y laterales de la caja tienen un acabado cepillado del mismo tono del acero. Por el costado izquierdo podemos ver las letras características de la marca en un grabado bajo relieve y por el costado derecho encontramos la corona que podemos identificar con un relieve alusivo a la bandera suiza y unas estrellas laterales que nos permiten agarrarlas mejor para hacer los ajustes de hora y calendario. La corona cuenta con dos protectores en relieve para evitar que la corona se remueva accidentalmente. Esto es especialmente necesario cuando realizamos actividades acuáticas. En la parte posterior podemos ver la tapa con el emblema y las letras de la marca y el modelo del reloj en 9204. Aquí también nos repite las características de su existencia al agua que es de una profundidad de 200 metros y también nos indica que toda la caja no solamente la tapa es de acero inoxidable que es un material muy bueno para poderlo usar en actividades acuáticas y que también lo hace muy resistente al sudor y otras sustancias. Las guías para forzar la tapa y hacerla girar para acceder a cambio de la batería nos indica que es en roscable y eso es muy bueno en los relojes para usarlos bajo el agua. El material de la esfera es metálico y es protegido por un cristal mineral. Al hacer los ajustes con la corona nos damos cuenta que no es en roscable y eso sí es un detalle importante que puede poner en riesgo el reloj y que nos puede hacer dudar sobre la capacidad de resistencia al agua hasta de 200 metros. Entonces confiando en las características que nos da el fabricante lo mejor es siempre vigilar que la corona esté asegurada que esté bien puesta para evitar así accidentes con entrada de agua al reloj. Así que siempre sería bueno verificar el empuje de la corona hacia la caja y constatar que se encuentre en su posición segura. Esta corona cuenta con dos posiciones cuando accedemos a la segunda posición es decir cuando hace dos clics ya nos encontramos en la posición para ajustar la hora la cual corre hacia adelante y hacia atrás. Aquí nos damos cuenta de que el reloj tiene un movimiento hackeable es decir que al acceder a la posición de ajuste de hora el segundero se va a mantener quieto y nuevamente iniciará su movimiento cuando salgamos de esa posición de ajuste. Cuando volvemos a la posición 1 que es cuando hacemos el primer clic al jalar la corona desde su posición normal nos permite hacer el ajuste de la fecha en orden ascendente cuando giramos la corona hacia adelante. Si la giramos hacia atrás simplemente el fechador no avanza. El bisel es metálico y nos ayuda a ubicar más fácilmente los minutos porque están marcados numéricamente en el minuto 20, 30 y 40 y las demás líneas y puntos nos facilitan la ubicación precisa de los demás indicadores de minutos. Los primeros 15 minutos solamente se ven marcados en el bisel con líneas cortas y largas y en el resto del bisel con líneas marcadas cada 5 minutos y el resto marcado con puntos. A las 12 en punto encontramos un triángulo invertido con un indicador circular en relieve y luminoso. El movimiento del bisel es unidireccional y cuenta con 120 clics. El bisel está impreso con un fondo azul y no cuenta con relieves. Algo muy bueno que se puede sentir en este bisel es que se alinea perfectamente con los índices de la esfera y prácticamente no tiene juego. El brazalete también es de acero inoxidable con un ancho de 18 milímetros. Los eslabones son sólidos, son macizos, salvo los eslabones que están unidos a la asa que son láminas dobladas y el cierre tampoco es macizo si no es de lámina, es plegable y tiene doble ajuste de seguridad. Los eslabones centrales tienen un acabado pulido y en la parte posterior están contramarcados con las letras características de Invicta. Los eslabones laterales tienen la superficie cepillada y en los costados si es pulida. Usualmente los brazaletes vienen extensión mayor a la de la muñeca del usuario como podemos ver aquí. Aquí cuento con una herramienta simple con la que voy a hacer los ajustes del brazalete al tamaño de mi muñeca. Para poder realizar el ajuste de este brazalete cuenta con unos pernos que nos permiten modificar la longitud a la longitud correcta para nuestra muñeca. Una vez modificada la longitud del brazalete ya podemos ver cómo luce el reloj puesto. Recordemos que la manera en que nos luce un reloj depende también mucho de la forma y grosor de nuestra muñeca. Por ejemplo mi muñeca es delgada y tiene un perímetro de alrededor de 6 pulgadas y media. Así que la caja de 37.5 milímetros que tiene este reloj en mi muñeca se ve bien, se siente bien, ni muy pesado ni muy liviano. Es un reloj que se ve muy bien por su precio, tiene muy buenos detalles de calidad, tiene un aspecto muy casual, es deportivo y aunque no practico buceo es bueno saber que puedo realizar algunas actividades acuáticas, ir a la piscina y que va a tener suficiente resistencia al agua. Nos queda entonces por mirar la luminosidad. Como habíamos mencionado es de color verde, característico de la triunita que es el material usual que tienen los relojes de esta marca. Ya en ausencia de luz se ve muy bien, se ve nítida la marcación de los índices y de las manecillas e incluso el indicador de las 12 en punto en el bisel. Cabe recordar que para tener este efecto de luminosidad hay que cargar previamente el reloj con luz solar o también sirve una fuente artificial de luz. Así terminamos este desempaquetado y reseña del Invicta ProDiver 9204. Si te ha gustado este video déjanos un me gusta, también puedes apoyarnos siguiéndonos en las redes sociales. Gracias por visitarnos y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.